hola amigos como les va una disculpa que suba este vídeo de nuevo pero lo hago porque el que ya estaba me acaban de marcar como vídeo bloqueado en algunos países la razón es porque el vídeo incluye música que es propiedad de un tercero los detalles que me marcan es que el soundtrack del fondo del juego es una grabación administrada por sony music entertainment tengo las opciones de reconocer la falta o impugnarlo pues mejor decidí eliminarlo y volverlo a subir en fin es todo lo que venía a decirles si alguien tuvo un problema así y tuvo una mejor idea que deshacerse del vídeo por favor escríbanlo en los comentarios un saludo para ustedes y pronto subiré el próximo episodio adiós scuba ok no me gusta el vídeo de la clima y bueno vamos a la central grounds se puede ver la parte de los campos de ahí y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! So, these places, people would live here and just study, even though they were all grown up? Study, party, and find themselves. Figure out what they wanted to do with their lives. What they wanted to do with their lives. Then, that's the drill. What's that? Oh, that's the drill. It's a drill. A little bit, the lodge is all yours. I think we are going to try to do something, No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.